No voy a gritarte fuerte Dale Tranquila Si estoy tranquilo Escucha No entres corriendo Dale Cristian Escucha Vamos guerrero Vamos Cristian Escuchame Atendeme No te vas Te amamos Cristian Sabes que te amamos Si si te parece que algo faltó Hola Mili ¿Todo bien? ¿Todo bien? Permiso para gritar Pase la mano Otorgado Ya está nomás Cristian Cristian Guerrero Pupo de guerrero Confía en el proceso Vamos que poder Te amamos Cristian Aplausos por favor Voy a pedir aplausos Aplaudamos por favor Aliento aliento al guerrero El retorno Hijo ya volvió Volvió papá Vamos guerrero Has vuelto Lo has logrado Pase Pase Ya vamos Cristian Soy tu fan papito ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Bueno es la historia de este guerrero Pero siempre hay Alguien que alienta No hay que motiva Es la historia de Cristian Y Yamila Desde Córdoba Capital Bueno con esta motivación Que realmente es la que queremos Todos todos los días Es la motivación Y la energía Que queremos Todos los días Y que se ha viralizado En las redes sociales ¿Cómo les va? Los dos son unos guerreros ¿Cómo va? Ya mi Cristian Hola buenas tardes Acá va todo muy lindo ¿Todo bien? Muy bien Bienvenidos Un placer Conocerlos Bueno sabemos Me imagino que los últimos días Realmente bueno Se han llenado de comentarios De visitas Porque se ha viralizado Realmente Este Esta motivación Tan especial Y tan cordobesa Yami también ¿No? Eso me han dicho Que parece que tengo Mucho acento Mucho tonada Mucho tonada Yami Esto yo quiero Dejame hacer una pregunta ¿Era solo para las redes O vos todos los días Lo alentas así? Él me alentaba a mí Él era el que me gritó Vamos guerrera Por el diagnóstico Hijo Mirá Llamé A ver Sí Por el diagnóstico De autismo De mi hijo Pedro Y yo estaba Depresiva Estaba mal Le decía que no me quería levantar Y bueno Y él me empezó a gritar Y así me levantaba Todos los días Y cuando yo lo vi a él Que estaba triste Que estaba Realmente estaba mal Grité como loca Y lo malito Es que giraba El celular Y decía Pero mira No hay nadie Y después Se llenó De gente Que lo vio Cristian ¿Y cómo empieza Esta cuestión tuya De ir al gimnasio? De empezar Con este cambio De hábito De cambio de vida Se puede decir Y bueno Empieza con el diagnóstico Del médico Que me tienen que hacer La cirugía Con la hernia umbilical Ajá Y la diastasis Entonces bueno Me dijeron Que tenía que bajar De peso Sí o sí Entonces empezó Un proceso Que salí a caminar Con una banqueta al lado Cada vez que me cansaba Me sentaba Hasta que bueno Tomé un poquito De ritmo Como para ya Empecer en un gimnasio ¿Y cómo te sentís ahora Yendo a entrenar Al gimnasio? Me siento Espectacular Tengo más ganas De vivir ahora Tengo movilidad No me veo De la columna Voy, vengo Hago las compras Limpio Hago de todo Ah bueno Ese parte importante ¿Y en cuánto tiempo Empezaste a notar Esos cambios? ¿No? Porque digo Día uno Día dos Son re difíciles Y hasta ¿Y cuándo empezaste a decir Che esto me gusta Esto va con onda? Siempre Siempre va con onda Desde el primer día Los cambios Va con onda Todos los días Pero los cambios Los noté No sé Hace tres meses A los dos meses Los noté Muy bien Perfecto ¿Y cuánto entrenas por día? Y una hora y media Una hora y media Dos horas casi A veces A veces dos horas Muy bien Bueno Y ya me imagino Tu aliento Hago una caminata Tu motivación Yami Debe ser Bueno Muy importante Es algo que se sigue repitiendo O ya bajamos un poco La intensidad De ese estímulo De esos gritos Que te hacen llegar Hasta el gimnasio Meterte en el gimnasio ¿Sigue siempre igual? O ya bajó un poco La intensidad Para gritarme ¿Eh? Espera el momento justo Para gritarme Cuando ve que yo Ahí voy Mudo Distraído Y la gente Se tienen controlado Cristian Me parece ¿No? En la calle En todos lados Que no me cinda Que no me entran Muy bien Bueno Se multiplicaron Las llamilas Ahora podemos decir Y contanos de las repercusiones Que ha tenido esto en las redes sociales Porque Bueno Es impresionante Lo que se ha generado Sí Se sienten Las repercusiones Eso Porque no escuché bien No Se han disparado Las dos redes Las dos redes Gracias a Dios Que nosotros Usamos solo TikTok Y Instagram Y bueno Muchísimo mensaje Muchísimo mensaje De gente Pidiendo un grito De aliento Sí Está bueno Y si a mí me gusta Así tengo la garganta Porque le ando gritando A medio mundo Que sí se puede La verdad Es muy gratificante Ver que te manden Un mensaje Te pongan un comentario Estamos haciendo esto Porque por vos Es él la cara Porque si vos podés Yo puedo Y eso te hace bien Realmente te hace bien Al corazón Saber que Otra persona Está cambiando sus hábitos Para vivir mejor O vivir un poco más Gracias a Un par de gritos Que pegamos Y la cara de vergüenza Que tiene el gordo Bueno a ver Martes Viste que es un martes Medio A ver Acá está nobulado ¿Cómo nos alentaría Yami A estos guerreros? A ver A ver Un aliento Para nosotros Mirá A ver Primero que nada Después les paso Por el alias Para que me paguen esto Porque está A la productora A ver Ahí vamos Vamos guerreros Para Bueno Espera que Espera que me voy a consultar Primero Vamos guerreros Arriba con este programa Ahí va Bella tarde Qué genia Gracias Yami Bueno Un gusto Conocerlos realmente La verdad que tienen energía Súper linda Que contagian Que inspiran Bueno Son puro Córdoba Realmente Así que les mandamos Un gran abrazo Y Cristian Te vamos a seguir Y vamos Guerrero Con ese proceso Obvio Obvio De acá a unas meses De vuelta la nota Para ver Cuanto he cambiado Si ya estoy Operado Todo Muy bien Lo mejor Con todo Lo que viene por delante Con todos los objetivos Se puede Claro que se puede Sí, sí, sí Bueno Con ese amor Que se tienen Y con esa motivación Y aliento Que se dan Sincero y genuino Muchísimas gracias Yami Cristian Un gusto conocerles Les mandamos Un gran abrazo Igualmente Gracias Beso grande Chao, chao Paso ¡Llamamos, Cristian! Soy tu fan, Papito ¿Quién puede? ¿Quién puede? Muy bien Bueno, qué lindo Así es Súper simpáticos Me encantó Me encantó Muy bueno Muy bueno